La Tienda de Juanca Viene con dos puertos Un puerto que es el Mini PCI Y el otro es el PCI Express El Mini PCI Express es este Chiquitico Están mirando acá en la cámara Vamos a enfocarlo otro poco Este puertico Y el otro que trae Es el puerto Mini PCI Que es este Que es muy común en las BOA Entonces ¿Cómo funcionan estas tarjetas? Estas tarjetas Solo tienen que insertarla En el puerto Mini PCI O Mini PCI Express De acuerdo a lo que tenga La BOA suya Del portátil Tan pronto lo conecten Por la pantallita Nos va a empezar a arrojar unos números Los números van a botar Unos códigos Digamos 0.8 Y nos van a decir Que parte De la BOA Está dañada O que parte Tiene algún error Entonces Digamos Bota un número 0.1 Y le va a decir Error del procesador Bota el número 0.2 Y va a decir Error de la memoria RAM Esto les va a facilitar Cualquier cantidad de tiempo Porque no van a tener que analizar Circuito por circuito Sino automáticamente Les va a decir Que errores tiene la BOA Esto viene con un manual Donde están todos los códigos POST Y les va a mostrar El error que tiene cada uno El número Y el error Es muy sencillo de usar Los invito a que conozcan este producto Es de las novedades Que hay aquí en el mercado Y se los recomiendo Un producto Super novedoso Y útil Para todos ustedes Especialmente para los que trabajan Con reparación de BOAs Y computadores Saludos especiales De la tienda de bancas Si les ha gustado este video Los invito A que se unan A nuestro canal Hasta luego amigos ¡Gracias!